Muy bien, muy contenta. Claro, mi amor, hay que aplaudir en el teatro. Diez años se dice en fácil. ¿Cómo ve esta parte del Teatro Telcel festejando su décimo aniversario? Qué maravilla, me encanta la idea de venir a un festejo tan importante porque diez años mantener un recinto donde se hace arte es muy importante porque además yo siempre digo que el arte transforma al ser humano. Entonces diez años tocando corazones, transformando a los seres humanos y haciendo que los seres humanos que asisten al teatro crezcan en conciencia es participar en el desarrollo de una sociedad. Una trayectoria incomparable. ¿Cómo ha visto usted la evolución del teatro musical en México con el paso de los años? Muy interesante, muy interesante. Mira, bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé también hice teatro musical y estaba buenísimo, papacito, piernas largas, Claudín en la escuela de Colette, La Llamada. ¡Wow! Y ahora quiero hacer teatro musical. ¿Cómo la participaría usted? ¿Eh? Ay, no, pero es que si digo me la roban. La pregunta obligada de la noche. Si pudiera regresar una obra al Teatro Telcel, ¿cuál le gustaría? ¿Wicked, Chicago, Aladdín o El Rey León? ¡Pap, pap, 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 mam. Ay, yo pensé que las mías yo dije, le voy a decir cabaret, Percón, también fui la primera actriz en México que hizo cabaret. Cuando el teatro se hacía de martes a domingo, dos funciones diarias y teníamos el teatro lírico a reventar. Gracias.